¡Qué buena rosa! ¿Qué dices? ¿Lo hacemos ahorita? La verdad es que yo no tengo apuro, ¿ah? ¿Y tú? ¡Yundra, estás enfermo! Efectivamente, Condori, tú me volviste loco. Tú colmaste mi paciencia. Y tú te buscaste lo que te está pasando ahorita. Y todo empezó con tu maldita e infeliz idea de meterte con mi enamorada. ¿Escuchaste? ¡Mi enamorada! ¡Mi hembrita! O sea, ¿qué cosa te hizo pensar a ti que un tipo como tú, ¿ah? Podía picar tan, pero tan alto, ¿ah? Ahí la fregaste, Cholo. Empezaste mal. ¿Meterte con la hembrita de Union? Fue la gota que derramó el vaso. ¿Tu gente cree que puede venir a meterse donde quiera y cuando quiera? Así es. Es por eso que nosotros nos hemos tenido que ir a las playas del sur. A inaugurar discotecas cada vez más lejos, donde no lleguen las combis. Y ni aún así, porque cada vez son más y más. Y parece que se multiplican. Y siguen con esta manía de querer valorarlo todo como lo hicieron con Ancón. ¿Tú sabías que mis viejos ya no pueden ir a Ancón? ¿Ah? Que tuvieron que vender un depa, monstruo, un precio huevazo. Simplemente porque la zona está infestada de cholos. ¿Eso te parece justo, Condorí? ¿Ah? ¿Te parece justo? El lima es peor. Reclaman, protestan. Y encima se ponen faltosos cuando uno no quiere dejarlos entrar a algún lugar. Ah. Y centro comercial que inauguran. Y ahí están, al toque, como piojos, ¿ah? Con los siete hijitos y los ahijados y la abuela con las polleras, ¿ah? Y mirando todos como idiotas así. ¿Ah? Porque claro, a comprar no van. Solo van a malograr el paisaje. Si mi abuelo lo decía, hubiese sido mejor que vengan los ingleses y no los españoles. Si los ingleses no se mezclan. Mira lo que hicieron con sus colones en África. Siempre estuvieron bien separados a sus negros. ¿Así es? O en Estados Unidos, ¿ah? Que es un país tan chévere que ahí los mataron a todos desde el comienzo. Y los indios solo los puede ver o en los museos, ¿ah? O en las películas para que los vaqueros los maten. ¿Esa no te parece una buena idea, chulo? ¿Ah? ¿Por qué no se van a una reserva ustedes, ah? Esa sería la solución. Sí, pero lo malo es que aquí son muchos. Si cada uno tiene diez o doce hijos. Y por lo menos uno de esos sale terruco. Y después va y te revienta la casa. Efectivamente. Terrucos, delincuentes, pirañitas, barristas, ¿ah? Toda esa gente violenta, ¿qué son en su mayoría? Cholos. Cholos. ¿Y acaso ustedes no son delincuentes? ¿Ah? ¿No se están portando como terroristas? Oye, un momentito, ¿ya? No confundas que eso fue en defensa propia. Porque tú fuiste el primero en agredirme a la hora que te metiste con la Fiore. Y encima fuiste tan conchudo de dejarla con un hijo. Pero será el único. Porque no voy a permitir que vuelvas a cometer esa falta. ¿Ya? Y es más, la Fiore lo va a pensar dos veces antes de quedarse contigo. Total, ¿para qué? Si ya no vas a ser hombre. Junior. El serrano está sudando de miedo. Creo que procedemos ya. Hoy ejecutaremos el glorioso plan CAPCHO. Y ojalá que sea mucha gente la que sea nuestro ejemplo. Gente que quiera vivir en una ciudad limpia y moderna, ¿ah? Porque ya lo dice el dicho. Haz patria, mata un cholo. Y esa es la única frase con la que nunca me confundo, ¿sabes? ¿Sabes una cosa? Tápale la boca, ¿ya? Para que no grite. No nos esté perturbando con sus ruidos. ¡Están locos! ¡Sálteme! 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 Bien calladito, bien calladito. Bien calladito, bien calladito. Junior debería llamar para contarme cómo va el plan CAPCHO. Me encantaría estar presente cuando le arranque al cholo su instrumento de la maldad. Sí, ya sabes, Juniorcito, ya sabes. Usa el zarpazo del león. ¿En qué estás pensando, papá? Eh, no, nada, en el discurso de la próxima campaña. Ah, entonces estarás pensando también en el discurso que vas a dar cuando me reconozcas ante todo el Perú, ¿no? No, no, no. Todavía falta para eso. Falta mucho. Falta, falta, falta. Ricardo. ¿Sí? Qué bueno que te encuentro, porque tengo algo urgente que hablar contigo. Por la carita que traes, puedo deducir lo que quieres decirme. Por casualidad no querrás decirme que no puedes vivir un minuto más lejos de tu adorado esposo. No te preocupes, no te preocupes. En este momento traigo todas mis cosas. Por mí, haz lo que quieras. Total, ya no viviré acá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Piensa mudarte? ¿A dónde y con qué plata? Piensa mudarme a la que siempre fue, será y seguirá siendo mi casa. Fiorelita está viviendo con Valentín y yo, que soy su madre, tengo que cuidarla durante todo el embarazo. ¿Y qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No hables tonterías, Marita, no hables tonterías. Tú no te puedes ir a vivir donde los Condori. Ellos nos despojaron de todo. Ay, papá, ten dignidad y déjala ir. Aquí nadie la necesita. ¿Cómo que no? Si se va, ¿quién va a hacer las cosas aquí? ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a planchar? ¿Quién va a lavar? Yo puedo decirlo, yo puedo cocinar. Además, tengo una sazón deliciosa. No, no, Marita, por favor, no te vayas. Quédate, por favor, Marita. Ay, papá, ya cállate. Déjala que se vaya a cocinar a su yerno cholo. Mi yerno sano y sagrado, no te metas. Además, él tiene caja y es lo más importante. Marita, tú no te puedes ir a vivir a La Molina. Yo soy un candidato a la alcaldía de aquí de Santa Sarita y eso podría perjudicar al partido. Chemi, ¿qué me importa? ¡Tu partiducho! ¡Marití! ¡Marití! ¿Cómo que no te va a importar, Maricita? ¡Papá, no te va a importar! ¿Quieres ayudarme? ¡Marití! ¡Marití! ¡Marití, ayúdame! ¡Marití, por favor, por lo que más quieras! Mi mamá se pondrá muy contenta cuando sepa que te quedas a almorzar. Le quedas muy bien. O sea que me he ganado a los padres antes que a la hija. ¿Me ayudas a poner los cubiertos? Claro que sí. Tienes unas manos muy suaves. Arturo, ¿te he pedido tiempo? Sí, lo sé, lo sé, Elizabeth. Pero no me pidas que te mire de lejos cuando eres demasiada tentación. ¡Cucha! ¡Qué bueno que te encuentre, Arturo! Justo le iba a decir a Alicia que te llamara. Es algo urgente. Tienes que ayudarnos, por favor. Está bien, está bien. Este barrio siempre sucede de todo. ¿Qué pasa? Creemos que han secuestrado a Valentín. Recibió una llamada de parte de Fiorella, pero es mentira. Es un engaño, ¿me entiendes? ¿Y sospechan de alguien? Sí. Es su peor enemigo. Mira, come más tarde, pues. Ayúdanos, por favor. Claro. Dame algunos datos y te ayudo. Ya. Es así de alto. Negrito. Nariz aguileña, Telo Hirsuto, piensa mucho en plata, trabaja en las caminas. Es mi amigo. Hernán, ¿cuándo llegaste? Ahorita. Y te he extrañado un montón. Tú. Norma, ¿por qué tan fría? No me digas que mi ausencia has vuelto con Leonidas. No, no, no. Estás loco. Nada que ver. Sino que no te esperaba. Es la sorpresa. Bueno, más te vale, ¿eh? Ya. Cuéntame, ¿cómo te fue? Bueno, me fue, ¿sabes qué? Súper bien. Excelente, excelente, excelente. Mira, además tengo dos noticiones. Escúchame bien. El primero es que se acabaron mis rodajes, o sea que no voy a salir de Lima, me voy a quedar acá. Y el segundo es que me ofrecieron una chamba en una agencia de publicidad. ¡Ay, qué bueno! Te felicito. Muchas gracias. Y además, bueno, es una empresa nueva, ¿ya? Que me ha pedido gente, quiere que le ayude a formar el equipo y quiero que tú estés ahí. ¿Yo? Sí. Pero... No, no, no. Nada de esperos. No hay que perder tiempo. Tienes que meterte a cuantos talleres de producción existan. Podríamos trabajar juntos. Escucha, ¿eh? Ya tengo trabajo. ¿Qué? ¿Dónde? En una empresa de seguros A1, como secretaria de gerencia. Pero es que es lo mío lo que yo sé hacer. ¿Qué pasa? ¿No te alegra? No, eh... Bueno, sí, en realidad, bien por ti. Pero no deseches mi propuesta. Creo que trabajar en producción te daría una carrera más interesante. Además, además tengo muchos planes para nosotros. ¿Qué te parece? Sí, por supuesto. Eso no siente asco. ¿Escuchas? Asco. Asco. Va a sentir al ver cómo dejamos. Ya, procedemos con el plan. ¡Fuelta y no! ¡Suéltan al muchacho! ¿Qué pasa ahí? ¡Desgraciados, abusivos! ¡Suéltan al muchacho! Oigan, ustedes no se metan en que este no es su problema, ¿ya? Yo he escuchado lo que le estaban diciendo. ¡Desgraciados! ¡Quería escaparlo como si fuera un animal! ¡Desgraciados! 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 Gracias, tío. ¡Hay que lucharlo, hay que lucharlo! ¡Hay que lucharlo! ¡Hay que lucharlo, hay que lucharlo! No, no, por favor, déjeme, por favor, déjeme, por favor, déjeme, no me toques, por favor, suélteme.